Jamás pensé que esto iba a ser así. Ni siquiera pensé que no íbamos a terminar juntando si estamos tan lejos. Pero ahora estamos en el sitio. Más cerquita que yo. Siempre me ha gustado conocer minitas por internet. Claro que a veces uno tiene mal ojo y como dice el dicho, soldado que arranca, sirve para otra batalla. Hoy en Mañaneros te presentamos una nueva sección, Evidencias del Corazón. Y en esta oportunidad vamos a conocer la historia de Richard, un chico que buscaba su media naranja a través de internet. El destino escribió una historia, pero con una gran sorpresa. Descúbrela aquí, en Mañaneros. A ver, ¿dónde estoy, papito? Aquí estoy, detrás tuyo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Richard Domínguez? Richard Alexander Dominguez, me voy a hacer pinde. Richard Alexander. Bueno, cuéntame. Mira, Juanjo, lo que pasa es que la vida me dejó una mala pasada, ¿me caché? Y era tan rara, pero tan rara la situación, que tengo que pedirle a un detective que me ayudara. Ahora está la última chaucha para que investigue a mi novia. Yo le juro, como que me llamo Richard Alexander Domínguez que yo le voy a pagar hasta el último peso de la investigación. Ya le he chorado el sombrero. ¿A ti te gusta conocer mujeres por internet? ¿Por qué por ese camino? Mira, Juanjo. Parece que yo de repente tengo una personalidad así como chocante con la gente, ¿me entendí? Igual tengo mi hiladito inseguro, ¿me chavé? La palma a los negros que te cabe la joda, la palma a la viva que te cabe la joda. Y si te cabe, re viola. Y si te cabe... Mira, para hacerla corta, las fotos realmente nunca me mostraron cómo era ella. Yo la encontraba bonita y todo, era bien piolita, pero pasaron los meses y después me ha salido con la mansa sorpresita. Mira, al principio no tendría algunas cosas que son como personales mías, ¿me entendían? O sea, como de mi vocabulario. De tranchantiago, encachado, opulento... No, pero cómo le hablaste así, pero no te entendía nada, ¿no? No, sí. Mira, de a poquito me fue entendiendo. Yo les fui explicando de a poquito cuáles son las movidas aquí en Chile. Y yo creo que con mi simpatía, con mi encanto, la conquisté, ¿no? Ya, te vaso. Excelente. Excelente. La primera vez que me llamó fue como... A ver, ¿cómo se lo explico? Es que igual es bacán que te llamen de tan lejos, ¿cachai? Si esa pura vez hablamos como una hora. Si se me fueron caletas de auto, pero yo no estaba ni ahí. Yo creo que a ella le haber salido recara la llamada. Era lo más importante que en mí pudo existir, tu mirada fascinante, tu forma de sonreír. Lo que es 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 lo que me fez. Lo que es lo que es lo que me fez. Porque si esa pura vez hasta el café es vacío, me voy a...? Pero qué onda, o sea, igual jugá a la mina, pero ya, pero, ¿qué pasó? Obvio, pero, pero por supuesto, eso no se pregunta, pues, si yo, ¿qué le dije a usted? Que las puertas de mi casa están abiertas, po. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene los pasajes comprados? Sí, pues, sí, claro, claro, claro. No, no hay problema, no, yo aquí lo voy a estar esperando. Bueno, y te dijo que se venía así, como así, ¿lo vas carepando? O sea, jugá a la mina, pero, bueno, ¿qué pasó? Llegó. No, y eso no es nada. Yo, como buen chileno, estaba ahí, a primera hora en el avión, la fui a buscar.